¿A que no adivinas a quien enseño en igualdad? Que todos somos iguales. Flipas, ¿eh? Con la movida. Es que yo de verdad que alucino. De verdad que alucino. O sea, ¿en qué momento hay una feminista pero es que aunque la hubiera, ¿en qué momento el feminismo defiende un discurso político en el que los hombres son enemigos de las mujeres por tener pena? A ver, es que... Yo es que... Yo creo que esto pasa un poco que cogen el cherry picking este de que hay alguna persona desequilibrada que se hace llamar feminista que odia a los hombres, ¿no? Y de ahí, de estas misoginias esos tercismos y lo han agarrado como que esa... Perdón, no misoginia. Misandria. Misandria. Esa misandria es para ellos el único feminismo que van a poder luchar porque el feminismo más... El feminismo común, el feminismo aceptado, el feminismo que defiende en la política por lo menos de partidos como Podemos y progresista es un feminismo pues eso, de igualdad, no de tal. Lo que pasa es que claro, tienen que agarrarse a ese clavo ardiendo porque no tiene... Yo he explicado muchas veces o intento explicarlo muchas veces yo muchas veces he intentado... Me gusta congraciar posturas. Me gusta saber en qué punto dos personas que buscan un mismo fin que es el bien, ¿no? La justicia empiezan a diverger. Es decir, ¿hasta qué nivel yo me tengo que bajar con una persona para empezar a tejer puentes? Esto es una cosa que se estudia en psicología. Yo digo, ¿en qué momento la izquierda política y la derecha política empiezan a diverger en cosas? Es muy complicado porque hay muchos ejes. Yo puedo estar a favor de los toros y en contra de que la vivienda sea un bien especulativo pero a la vez en contra de las feminazis. O sea, es un espectro muy complicado pero yo me he puesto de acuerdo con mucha gente en que una de las principales diferencias es en el concepto de estructuralidad que de hecho no sé si conocéis a David Saavedra de Memorias de un Ex-Nazi entender el concepto de estructuralidad es una de las claves en las cuales él empezó a cambiar un poco su pensamiento político y su pensamiento en burbuja que llama él. Es decir, comprender cómo hay cosas hay aprendizajes hay conductas e ideas que como existen cultural y socialmente te atraviesan te guste o no y que por lo tanto aunque tú a ti mismo o a ti misma que te consideres como no racista o no homófoba puedes tener conductas ideas y actitudes que sean así y que por lo tanto por mucho que pongan un papel que hay igualdad entre hombres y mujeres eso no significa que en la práctica se dé por mucho que la mayoría de la población no se considere machista es decir hay desigualdades que son estructurales por lo tanto en base a ese concepto de estructuralidad nosotros explicamos otros conceptos como patriarcado es decir que hay un sistema cultural que sitúa al hombre por encima de la mujer etcétera 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 explicamos conceptos como más planning explicamos conceptos como que los hombres pueden ser violadores en potencia etcétera pero como ellos niegan la estructuralidad se toman como un señalamiento a lo personal y a lo individual todos los conceptos que estamos explicando aquí de más planning de patriarcado etcétera y dicen es que dices que los hombres por tener pene violan es que dices que los hombres son todos son los prepotentes es que dices que es nena esto no va a señalar a nadie en concreto esto va de sociedad va de valores sociales pero como no entienden o no aceptan ese concepto de estructuralidad se cogen el discurso como les da la gana y en base a ese hombre de paja gigante que se han montado construyen todo un relato que evidentemente es falso porque nosotros no estamos defendiendo eso pero convencen a los suyos de que sí de que sí lo estamos defendiendo y si logran entender algún tipo de concepto relacionado con la estructuralidad lo que van a hacer es negarlo no el patriarcado no existe y tú claro que sí la estructuralidad no existe no existe el racismo estructural existen discriminaciones puntuales y tú tócate los cojones ¿vale? entonces claro el nivel de debate tiene que estar todo el rato por debajo de un concepto que es básico y por eso la extrema derecha entre otras cuestiones es imposible de entrar en un debate con ellos porque si no entiendes ni el concepto más básico que se estudia en criminología en sociología o en psicología todo lo demás es mierda todo lo demás es pura ignorancia claro en la cabeza de Valentina decir que ha desmontado el mansplaining es algo sencillo porque si tú niegas el concepto de estructuralidad evidentemente el mansplaining no puede existir entonces lo desmontas en dos minutos claro que sí si tiras por la borda todo lo que sabemos científicamente sobre cómo funciona la sociedad puedes desmontarlo todo claro y ese es el resumen de esta guía de videos y cómo y cómo se les cómo se les hace entender esa estructuralidad por dónde podemos colarles esa estructuralidad a ver para empezar tienen que aceptarte como un interlocutor válido eso es complejo y luego tienen que aceptar que los datos que les presentes sobre esa estructuralidad son válidos también ¿vale? que si yo te presento datos sobre por ejemplo yo quiero demostrar el machismo estructural entonces yo te presento datos sobre agresiones sexuales sobre las horas en las tareas domésticas sobre salario sobre el techo de cristal sobre la representatividad de las mujeres es decir en cada ámbito de la sociedad en los cuales la sociedad en su conjunto se divide yo te enseño que las mujeres están en general por debajo porque son datos oficiales pero esa persona lo que va a hacer es o bien decirme que son casos aislados o bien decirme que son datos tergiversados o bien negarme la mayor etcétera etcétera estadísticos y la extrema derecha niega la mayor con este tipo de cosas entonces claro o se cogen a los poquísimos datos que a lo mejor les pueden dar la razón y se apoyan en ellos ¿vale? por ejemplo a lo mejor hay algún ámbito donde la mujer está más representada y no sé qué y en base a eso pues le dan la vuelta y ya está ¿vale? por ejemplo hay un dato que yo utilizo para demostrar el racismo estructural que la extrema derecha lo utiliza para demostrar que los inmigrantes son todos unos delincuentes yo te digo en la población carcelaria el 34% de las personas son migrantes ¿qué piensa alguien de izquierdas? pues que la pobreza y el racismo inundan las cárceles ¿qué es lo que me sale en la extrema derecha? que los extranjeros son todos unos delincuentes ya está en conclusión ese dato es una mierda de datos si ese dato te vale para argumentar un sentido en otro es una mierda pero ellos se cogen a ese dato para una cosa y nosotros para la otra entonces hay que coger una cantidad más grande de datos pero eso no lo van a hacer evidentemente bueno o también plantearse el por qué que eso un pequeño spoiler dentro de dos o tres vídeos vamos a sacar uno sobre el pensamiento sociológico que es un tema un concepto hiper clave pero claro ahí está la diferencia de cuando te dicen no yo no soy yo no soy racista pero digo que la delincuencia viene de la inmigración es como vale pero por qué por qué por qué crees tú que viene de la inmigración porque si tú crees que el crimen viene de la inmigración porque son diferentes y tienen un cerebro diferente entonces efectivamente eres racista si haces un análisis pues eso estructural de pobreza desigualdad todos estos temas que dan un resultado de crimen sea cual sea la etnia y se puede demostrar con datos históricos sea cual sea la etnia si es si se la presiona con ese tipo de de condiciones va a acabar delinquiendo como delinquían los italianos cuando emigraban a a Estados Unidos los irlandeses siendo ahora blancos aunque no eran considerados blancos entonces o como o como le puede pasar a cualquier o bueno o como o como los polacos en Reino Unido que también tienen ese estigma y son blanquísimos tal luego como definir las etnias es otra otra barra basada pero pero ese tema del por qué no hacerse la pregunta del por qué no hombre pues eso para qué mucho mejor decir que la gente viene aquí a ir del cuento a violar a robar y a las paguitas es mucho más fácil eso si es que si es que además muchas veces estas personas lo que buscan es notoriedad entonces si ya la tienen con un discurso simple para qué van a seguir dándole vueltas así que no no tiene más bueno vamos a continuar con el vídeo he hecho este inciso yo creo que es importante para entender el resto del vídeo parece que todos se meten en la misma bolsa entonces repararon en que los youtubers que los pendejos ven que generalmente emplean mucha más información sustentable sólida que los medios de comunicación y las instituciones que buscan adoctrinar a los chicos en los colegios claro los medios de comunicación y las instituciones públicas buscan adoctrinar a los niños en los colegios no como los youtubers que esos están buscando la verdad claro una información absolutamente nada sesgada porque como todos sabemos no bueno pero como todos sabemos hay un gobierno comunista en la sombra que está adoctrinando en gilipolleces a todo el mundo hombre pero ahí podemos darle la razón en el sentido de que sí efectivamente alguien que tiene un medio de comunicación evidentemente va a tener un sesgo y va a querer y va a querer transmitirlo y va a querer como está haciendo ella y como estamos haciendo nosotros que también es esa hipocresía de no yo soy puro yo soy neutro es como no señora a ver aquí nosotros estamos no sé adoctrinando a lo mejor no es la palabra pero sí que desde luego estamos intentando proponer una versión de la realidad y ella está proponiendo otra y los medios de comunicación los del estado y los privados cada uno también van a poner sus cosas no existe la información imparcial y objetiva que es no sé ese unicornio que en el que cree la derecha que existe y aparte y aparte la palabra adoctrinar adoctrinar significa dar doctrina significa esto es la realidad y no admito ningún debate ninguna reflexión al respecto y me aprovecho de tu situación de vulnerabilidad para que no veas ninguna otra opción ni creas nada más el adoctrinamiento solamente lo puede hacer uno una persona con poder sobre otra y dos a través de herramientas de poder efectivo un medio de comunicación no puede adoctrinar puede hacer propaganda pero no puede adoctrinar ¿quién adoctrina? una institución concreta puede adoctrinar una escuela una iglesia etcétera pero en el estado en el que vivimos eso no se puede hacer de hecho ostras de verdad que yo doy clases de igualdad de racismo de cambio climático de medio ambiente yo enseño sobre eso y la mejor manera de enseñar a una persona y de educar a una persona es enseñarle todas las alternativas posibles que hay de verdad y debatir sobre ello que cada uno llegue a sus propias conclusiones y eso es lo que se hace en la mayoría de los sitios donde se enseñan cuestiones de concienciación social yo evidentemente aporto mis argumentos y mis datos y digo de dónde los he sacado y yo dejo que la gente debata libremente y opine libremente sobre todo y no censuro absolutamente ninguna opinión siempre y cuando se diga con respeto y yo he tenido chavales donde yo trabajo que me han dicho que se han leído el main camp de Hitler que no me lo creo pero no pasa nada tú has leído el main camp pues mira ya sabes más de nazismo que mucha gente que está aquí en clase coméntanos que sabes del nazismo o sea es que a qué conclusiones has sacado a qué conclusiones has sacado pero yo de verdad yo estoy en contra de la imposición ideológica de todo tipo de todo tipo y decir que desde nuestro lado esa doctrina y desde el tuyo no les faltará la verdad habrá gente que adoctrine y habrá gente que no adoctrine pero simplemente porque hayan unas determinadas enseñanzas es como decir es obligatorio dar matemáticas estos contenidos en tercero de la ESO estamos adoctrinando en matemáticas o sea dónde ponemos el límite estamos adoctrinando hombre es que al final yo a la conclusión a la que llego es que estás enseñando o estás educando cuando enseñas algo que tú consideras correcto y cuando lo consideras incorrecto entonces es doctrina o sea la conclusión a la que llego yo cuando escucho a esta gente sí pero yo creo pero a mí sí porque para mí lo fascinante es ese concepto de que para ellos su pensamiento es eso el neutro la realidad o sea no sé si a lo mejor nosotros desde la izquierda no toda obviamente pero como que tenemos un poco más de conciencia de que podemos estar equivocados y por ende lo que estamos de lo que hablamos y de lo que pensamos vamos a seguir investigándolo y vamos a reforzarlo y no somos los portadores de la verdad absoluta o nuestro pensamiento no es como o sea obviamente si pensamos que nuestro pensamiento es la realidad porque tenemos la información y tenemos los datos que lo respaldan pero nunca no sé a lo mejor tenemos que adoptar esta actitud que tiene la derecha de todo lo que se salga de lo mío es adoptamiento porque también es que también lo es y lo ha sido toda la vida la derecha siempre ha intentado adoctrinar desde es que me hace mucha gracia es que me hace mucha gracia porque muchas de estas personas en concreto Valentina no lo sé pero son súper religiosas que dices ¿cuántos argumentos hay a favor de la existencia de Dios? cuando son puros dogmas de fe o sea hay algo menos adoctrinante que la adoctrina de una religión y sin embargo plantearte lo contrario es es adoctrinar pero bueno en fin vamos a continuar que nos vamos por los cerros de duvidad les estaban pudiendo ofrecer respuestas sólidas a las cuales en sus ámbitos educativos o en los medios de comunicación o en las redes sociales solo se les estaban respondiendo a través de dogmas baratos dogmas basura mentiras ideológicas para construirles un imaginario colectivo donde pueda caber la posibilidad de que terminen incorporando esa culpa una culpa crónica una culpa que se va a perpetuar hasta el último día de sus vidas por el mero hecho de haber sido hombres entonces las instituciones especialmente en España pusieron todos sus aparatos a trabajar para intentar esto está rozando ya la conspiración está todo el mundo conspirando para que los hombres sientan un montón de culpa por todo es increíble mitificarnos a nosotros a los creadores de contenido que desmentimos es como bueno si tú eres hombre y te estás sintiendo culpable coño bien bien porque estás haciendo un poco de introspección y luego planteate si se aplica todo y en qué puedes mejorar hay una conspiración para que todos los sobresientan culpa con el objetivo de desprestigiar a los creadores de contenido antifeministas es como tía no eres el ombligo del mundo es que es paemia es que están tan desubicados a lo mejor la culpa es nuestra porque no explicamos bien las cosas no sé el feminismo para muestra un botón vos pones machofera en google tenés la machofera donde los hombres se reúnen machoferas que son los ins el púa mectow y cómo mezclando todo los influencers de la machofera la machofera en otro enfoque la machofera la machofera machofera pasen y vean cultura bro la antesala de la machofera la machofera en la que reina el vice cultura bro la antesala de la machofera de vuelta y así podemos seguir páginas y páginas y lo vamos a seguir encontrando John Sistiaga el tipo que hizo un documental entero sobre la machofera lo invitó a hablar a libertad y lo que surja lo cortó todo como buenamente quiso lo invitó a hablar a Roma Gallardo lo cortó todo como buenamente quiso se cagó en absolutamente todas las definiciones que él mismo previamente había dado para hablar de la machofera cuando Roma Gallardo en persona le pidió que le definiera qué era exactamente la machofera entre otro montón de barbaridades y esto de qué manera tiene que ver con la criptogenia bueno buena pregunta porque nosotros nos estamos desviando pero tú chica saben yo fui la bueno la machofera o manosfera es una es una subcultura es un espacio sobre todo virtual pero también social que se ha estudiado y que existe y que se utiliza para describir a diferentes movimientos que supuestamente defienden los derechos de los hombres y que se oponen al feminismo y son unos cuantos y comparten ciertos elementos comunes y otros no y son el caldo del cultivo de muy buena parte de los elementos y discursos de los que se sirve la extrema derecha para difundir sus ideas están estudiados y que defiendan a los hombres bueno porque que dicen que defienden los derechos de los hombres claro porque luego dicen es que los hombres la mayoría de los hombres son los que más se suicidan y los que van a las guerras y los que estén en las fábricas y en las minas y yo ya cabrón por el puto otro atracado o sea vale vale si los hombres son los que más se suicidan y los que tienen que ir a las guerras ¿por qué? o sea si quieres si estás defendiendo a los hombres no tendrías que hacer un análisis de por qué ocurre esto y cambiar para defender a los hombres yo podría decirle a Valentina algo así como tía que no te lo vas a follar como hacen ellos ¿no? cuando defendemos cuando defendemos los derechos de las mujeres esta tía no hace otra cosa más que defender a los hombres que es como tía que no te lo vas a follar quiere decir que la validación masculina no la vas a tener como tú quieres bueno pero también no voy a caer tan mal ya no pero es que también en el vídeo en nuestro vídeo de conceptos básicos se habla del del concepto de pick me que es como el escógeme que es verdad que se utiliza de manera machista en ciertos contextos como tal pero como nosotros por lo menos lo usamos en tal y como y como aplica a Valentina es también este tema de el a mí me gusta más un término que utiliza en inglés que es el bueno el judío que colabora con los nazis porque es el bueno es al que van al clan a salvar o el negro en Estados Unidos que colabora con el Ku Klux Klan o la mujer que colabora con los machistas porque a ella ella es de las buenas por ella van a hacer una excepción por esa persona del grupo que están atacando y que están destrozando van a hacer una excepción porque ha colaborado y porque es de las buenas que es como muy no sé muy retorcido porque es como no te vas a salvar o sea está muy bien haz lo que quieras pero si el mundo que tú estás defendiendo acaba siendo el que es vas a acabar descalza en la cocina pariendo y es como oye es como creerse rebelde como creerse rebelde comprando toda la mierda que te rodea en el fondo me da pena en el fondo me da como lástima la verdad pero bueno primera youtuber de temática de crítica del feminismo en la comunidad hispanoparlante después de mí vinieron otro montón de mujeres vino Vicky vino Lada vino no sé me están pidiendo en la cabeza estaba Anima estaba el pollo de YouTube estaba en ese momento Sofía Rincón estaba Lazy estaba Ivette en ese momento claro estoy hablando de old school después empezaron a surgir otras creadoras de contenido del mismo nicho similar por lo menos apareció Paula apareció Maricel aparecieron otro montón de mujeres que con las que yo si bien hay un montón de cosas que no comparto y ustedes lo saben siguen la misma línea de rechazo al feminismo y a todas desde las que empezamos con esto de hecho podrían haber hecho alguna mención a los primeros creadores a cómo surgió esto y lo omitieron a todas las mujeres que nos dedicamos a la crítica al feminismo nos han silenciado o sea a ver 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 Valentina vamos a situarnos que a lo mejor me he perdido estás estás reaccionando a un vídeo que por cierto aún no has empezado a reaccionar pero vale estás reaccionando a un vídeo de conceptos básicos que va sobre la crítica a la invisibilización de las mujeres que sufren de manera estructural que mayor o menor medida de forma estadística las mujeres a lo largo de la historia vas a criticar eso entiendo yo que para decir que no existe y has hecho un breve inciso para quejarte de que las mujeres que criticáis al feminismo en este ámbito estáis siendo invisibilizadas es que Valentina esto no es serio esto no es serio Valentina yo no te puedo tomar en serio es que claro la criptoginia solo existe contra los antifeministas contra las antifeministas que son las verdaderas rebeldes chica yo que sé es que no no te entiendo o sea yo me creo que te invisibilicen o sea yo me lo creo mi crítica no va por ahí lo que me parece incoherente es que digas que la invisibilización hacia las mujeres no existe y que tú te quejes de que te están invisibilizando que a lo mejor lo defines como una cosa puntual a ti pero vamos amiga date cuenta es que me saben mal yo no me quiero reír de la gente luego me siento mal luego estoy en la cama y digo me he pasado pero es que es que de verdad es que qué morro igualdad igualdad si eres gilipollas eres gilipollas da igual es que tienen una jeta tío pero vamos a seguir que todavía no ha comentado nada del vídeo nos han ocultado nos han apagado nos han minimizado todo lo que se supone que el feminismo critica todo lo que el feminismo señala lo están haciendo con nosotras mientras que las feministas son las primeras en defender la criptoginia y hasta qué punto sigue teniendo impacto en nuestro día a día siguen ejerciendo esta misma criptoginia para con nosotras apoteósico pero porque lo has entendido mal evidentemente pero te estás quejando de que las feministas no te quieren dar visibilidad vamos a ver Valentina indiscutiblemente la gente que no piensa como tú no te va a dar visibilidad seguro segurísimo o sea yo no voy a dar visibilidad a un tío que es racista o a un tío que no piensa como yo yo voy a dar visibilidad y voy a mencionar a la gente como Gaby o a la gente como los invitados que traigo aquí que piensan parecido a mí o que pueden tener un debate interesante y constructivo incluso puedo dar visibilidad a alguien que no piensa como yo pero con quien puedo llegar a algún tipo de acuerdo pero te estás quejando que las feministas son incoherentes porque no te dan publicidad a ti que no paras de rajar sobre ellas y que tu contenido va a sobre rajar de ellas te estás quejando de eso punto uno que no tiene sentido punto dos la criptoginia no va de mujeres invisibilizando a mujeres va de hombres invisibilizando a mujeres de manera estructural como no entiendes el concepto de estructuralidad estás cogiendo como no entiendes como no entiendes el concepto de estructuralidad deberías agradecernos como hombres te estemos dando visibilidad ahora mismo de manera puntual exactamente no lo vas a hacer pista no lo va a hacer no lo va a hacer vamos a seguir vamos a compartirle igual voy a reconocer y esto es un spoiler que durante este video yo se lo dije a Sarsuad cuando me pasó este video que durante este video hablando de la criptoginia no cometen criptoginia porque me mencionan ah, bueno, oye está bien es de bien nacidos ser agradecidos está bien que reconozcas ese punto igual que nosotros te estamos mencionando aquí a ti ¿estás seguro de que tu boca está 100% protegida? porra de cosas de mujeres pues primero echarle unos eurillos a la campaña de crowdfunding para poder pagarle a una compañera que pueda decirlo en vez de yo y segundo pues para que les explique una meba con pectorales anabolizados con más números de pie que coeficiente intelectual como Rodri Sales pues vamos a explicarlo nosotros además son conceptos básicos y no tenemos la culpa de que el pájaro que me pone la voz sea un hombre sexy con pelazo venga empezamos hoy vamos a hablar de un término tan misterioso que parece sacado de una novela de ciencia ficción pero en realidad ha sido parte de nuestras vidas durante siglos se trata de la criptoginia pero tranquilos no estamos hablando de la última vida con Ingetalas el término tiene un origen botánico y hace referencia a plantas cuyos órganos femeninos están ocultos o no visibles a simple vista ¿os suena? pues a muchas mujeres sí así que a alguien se le ocurrió trasladar ese mismo concepto a la sociología este es el tipo me encanta porque este es el tipo que estaba hace un rato hablando de que quería introducir a mujeres y hablar de feminismo y no sé qué y contratar a una mujer hace dos segundos dijo para contratar a una mujer para que diga estas cosas ella en lugar de yo entonces le tiramos el quilombo a la minita y que de última si la critican la critican a ella que es mujer que menos le van a decir que te lo digan a vos ¿verdad? mirá que aliada de feminista tan extraño una aliada de feminista ostras eso es casi turbio porque claro Gaby todo el mundo sabe que tú lo que quieres es en conceptos básicos contratar a una mujer para que le caiga todo el hate a ella en un vídeo en un canal de dibujos animados donde no sale nadie no y además dejar y además dejar yo de hacer algo que me encanta o sea que tranquilo también macho Valentina que son dibujos que no sale nadie que no le podrían tirar hate o sea es que fijaos que retorcido está el tema de no es que claro queréis poner a mujeres delante para que se coman ellas hate y sabes por qué se comerían ellas hate mucho más que los hombres adivina por qué te dejo que lo pienses tú te dejo a ti que lo pienses porque has pensado que te le puede caer hate pero tía o sea de verdad piensas Valentina que esa es tu deducción del hecho de que queramos visibilizar a las mujeres y que sean protagonistas de contenido que se coman ellas el marrón y que los hombres no eso no tiene ningún sentido punto uno punto dos y que además y que además tristemente esa sí es tu audiencia y la audiencia de la gente con la que haces contenido la que hace que las mujeres no puedan crear contenido porque las tienen completamente abucharadas y yo puedo dar la cara por el o sea es que privilegio Valentina privilegio yo puedo dar la cara porque pues eso tengo el privilegio de ser hombre hombre blanco y que no se van a meter conmigo o no se van a meter conmigo con esa violencia y con esa y con esa y con esas amenazas y con ese riesgo a la a la integridad que sí que le hacen a las mujeres pero es que además además de eso además de eso estamos hablando de un canal repito Valentina de dibujos animados es decir la mujer en concreto no daría la cara en todo caso podría poner su voz que como has visto está modificada entonces esa crítica la encontraría no 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 eso no te lo permito es todo es todo original no hay ninguna no 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 eso no te lo permito no pero lo que iba a decir es que es que es que aún así probablemente como están locos la comunidad antifeminista probablemente encontrarían su nombre y encontrarían quienes encontrarían sus redes sociales y la acosarían y es una cosa que ya hemos hablado con potenciales colaboradoras y que bueno pues hay quienes no asumen el riesgo y hay quienes sí pero eso es un riesgo con el que nosotros creadores de contenido masculino nosotros no tenemos que yo creo que en el fondo yo creo que en el fondo Valentina ha dicho esto porque en el fondo sí que es consciente de parte de esa discriminación estructural que sufren las mujeres y en el fondo Valentina es un poco feminista yo creo que eso es lo que le pasa pero no lo quiere reconocer pero en el fondo lo sabe en el fondo es consciente está en el armario está en el armario en el fondo lo sabe en el fondo lo sabe en el fondo lo sabe por eso no sabe por dónde salir porque en el fondo está de nuestro lado pero no lo sabe todavía esa liade esa liade vamos a seguir perfectamente consciente de que hay cosas que por el solo hecho de ser hombre él no las puede decir y una mina sí y no ve nada raro en eso la criptoginia también las mujeres plantas cuyos órganos femeninos están ocultos son visibles a simple vista o suena pues a muchas mujeres y ahora dice eso la criptoginia habla de las plantas que tienen sus órganos reproductivos femeninos ocultos y no a simple vista y te tira después ¿te suena? bueno a muchas mujeres sí entonces se trasladó ese concepto con dos pelotas porque las mujeres están muy interesadas en botánica a alguien se le ocurrió trasladar ese mismo concepto a la sociología la criptoginia también es ese fenómeno que consiste en la invisibilización de las mujeres es como si la historia hubiera decidido darles la capa de invisibilidad de Harry Potter pero mal esta genialidad se le ocurrió a Marcela Lagarde una crack de la sociología y al feminismo mexicano ella nos explicó que las mujeres a lo largo de la historia han sido silenciadas ocultadas como si alguien dijera uy bueno eso es un poco lo que me hacen a mí ¿ven? o sea yo me inventé yo me inventé el antifeminismo en la comunidad hispanoparlante en YouTube bueno no ahora me mira el antifeminismo se entiende y ahora ahora cuando toca hablar de creadores de contenido en YouTube antifeministas bueno no sé que se lo quede UTVH Roma que se yo está bien igual yo los recontrabanco a los dos pero es gracioso que quien lo haga sean estos mismos tipos que supuestamente están tan en contra de la criptoginia pero todavía no le estás dando la razón yo me estoy perdiendo o sea lo que sea yo me voy a decir